¡Esto no será un acto diplomático! ¡Ven y pelea! ¡Allá va! ¡Mr. Satan ha tomado su posición para pelear! ¡El mundo está por presenciar cómo el gran Mr. Satan le dará su merecido! ¡Ese villano está puro de conocer todo el poder de la justicia! ¡Uno esperaría que se tuviera dignidad de abandonar a la pelea a la buena! ¡Ahí tienen, damas y caballeros! ¡Mr. Satan lo ha golpeado con su patada explosiva, dejando gravemente dañado a Cell! ¡La pelea ha terminado antes de empezar! ¡Impresionante! ¡La furia de Mr. Satan es incomparable! ¡Vean todos esos golpes! ¡Cell está temblando de miedo! ¡Lo han acorralado! ¡La fuerza inmunada del Mr. Satan es demasiada para el monstruoso ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!